Hola, buenas tardes, Eduardo Antonio Bando, Neida, Paola y Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerber. Justo, un saludo a los jóvenes. Buenas tardes, licenciado. 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 Gracias, Valeria. Buenas tardes Kenia Buenas tardes Saturnina Bueno jóvenes, vamos a ver inicio a la clase Esta clase es importante porque acuérdense que es el último punto para el examen Entonces para que ustedes lo puedan tener ahí presente Vamos a ver pues Bueno, y para que no sea aburrida la clase En medio de la clase vamos a ir haciendo un repaso para el examen Para no hacerla tan aburrida Entonces estos son puntos que vamos a evaluar Por eso es importante y que pongamos atención Estamos hablando de las fuentes del derecho del trabajo Y las fuentes, bueno, las fuentes del derecho son tres Bueno, no, perdón Las fuentes tradicionales ya las vimos Pero las fuentes específicas del derecho del trabajo son tres Fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas Ya vimos las formales, que es precisamente la ley Pues vamos a ver las fuentes reales La constituyen aquellos factores y elementos que determinan el contenido de las normas ¿Qué elementos? Supuesto de un hecho ¿Qué es el supuesto de un hecho? Es la actividad humana que da origen a una norma Contenido Ya sea que nos ordene algo o nos prohíbe algo la norma Y el efecto, por supuesto, de la norma va a ser la sanción ¿Qué factores inciden en el momento de tener nosotros como base para la una norma o una fuente real? O sea, entre factores políticos, sociales y económicos Las fuentes históricas, sí Las fuentes históricas Son aquí dos elementos como libros, esculturas, escrituras, perdón Inscripciones que encierran el texto de una ley o un conjunto de leyes Con eso terminamos las fuentes Y nos quedamos con la jerarquía de la aplicación subjetual de las fuentes del derecho Dentro de la parte jerárquica de las fuentes del derecho laboral Citamos el Código de Trabajo y la legislación laboral Para tener que aplicarlo Ya hemos hablado Que, por ejemplo, cuando vemos que dice la ley en el artículo número 15 Nuestro Código de Trabajo Que en caso de duda Vamos a aplicar Primero los principios generales del derecho Segundo, la equidad, la costumbre Y tercero, los principios generales del derecho común Ese es en caso De que tengamos nosotros duda en la aplicación de la ley Cuando se da, por ejemplo La más beneficiosa A ese es otro aspecto La que más beneficia al trabajador Entonces sabemos de que rompimos con la pirámide Que de Kelsen en materia laboral No aplica Porque el artículo 102 de la Constitución Política La pública del tribunal es clara Indubio prooperario La que más favorezca al trabajador Y esto está complementado con el artículo 17 Del Código de Trabajo Que es precisamente ese donde se contiene Lo relativo Al indubio prooperario Ahora vamos a ver cómo interpretamos la ley ¿Qué es la interpretación? Según este tratadista José Dávalo Dice que es la delimitación Del significado y sentido de un término Armonizándolo Con el todo al que pertenece Implica indagar sobre el sentido Alcances y relaciones de un recepto Con otras normas del ordenamiento jurídico ¿Cuáles son los sistemas tradicionales De la interpretación de la ley? Son histórica, literal, analógica y auténtica En materia laboral es el indubio prooperario Pero qué interesante que nosotros conozcamos estas tres Y vamos a conocer datos ordinarias Porque el conocimiento de todas estas Nos puede llevar a ser una buena argumentación legal Para aplicar el indubio prooperario ¿Qué es la histórica? La histórica dice que se constituye en la explicación o aclaración del sentido de la ley Tomando como base los antecedentes legislativos Que precedieron a la vigencia de la ley O bien, los antecedentes de normas anteriores Que fueron derogadas Pero que regularon un día los mismos supuestos Regulados por la norma que pretendemos interpretar En consecuencia, lo que se buscará con este tipo de interpretación histórica Será precisar el pensamiento del legislador De la norma situándonos en el tiempo en que fue dictada Para indagar con mayor seguridad El sentido de las palabras Y de las instituciones de tal época En armonía con el panorama de la vida jurídica en general Bueno, por supuesto Ya hemos hablado nosotros que, por ejemplo En el artículo número 2 Que está la definición de patrono Encontramos, dice Se exceptúa las instituciones de carácter público Ya hemos hablado que su código dice El artículo 119 De la constitución de la república Siendo que actualmente ya no es el 119 Porque esa norma ya es muy antigua Es el 119 de la constitución anterior Actualmente ya hicimos la modificación en el 102 del código de trabajo Indicando que le corresponde actualmente el artículo 106 No, perdón 108 De la constitución política de la república de Guatemala Pero no solo esa corrección lo hemos hecho Hablando de la interpretación histórica Quedamos de que cada vez que hablen de 14 años Usted va a anotar 15 años Quedamos de que cuando usted encuentre la palabra La palabra departamento administrativo del trabajo Ya no existe Es la dirección general del trabajo Acá yo les puse de ejemplo una interpretación histórica Artículo 96 Vean El artículo 96 dice Son inembargables el salario mínimo Y los que no excedan de 30 quetzales Esa norma hay que interpretarla Porque dice Y los que no excedan de 30 quetzales Significaba que el salario mínimo era inferior a 30 quetzales En el momento de elaborarse esta norma El artículo 96 del código de trabajo Por supuesto Hoy nosotros tenemos que ser casomisos de esa palabra 30 quetzales Porque el salario mínimo superó cualquier cantidad Que podamos imaginar En ese sentido Es más Tenemos un salario mínimo para el departamento de Guatemala Y un salario mínimo para los otros departamentos Interpretación literal Por supuesto Estas nos van a servir Pero no aplican en el derecho laboral En el derecho laboral aplica Indulio prooperable También llamada interpretación gramatical Consiste en la interpretación en que funda Una declaración de un texto legalmente Atendiéndose al significado estricto de la palabra Y por consiguiente a la letra de la ley Imagínense Hay cosas que nosotros no podemos Por más que quisiéramos Darle una interpretación literal No vamos a poder ¿Por qué? Porque ya vimos de que indulio prooperario Imagínense La constitución dice Que a la trabajadora agrícola Le corresponden 10 días de vacaciones Esa sería Literalmente lo que dice la norma Pero nosotros en el indulio prooperario Encontramos otra norma En el código de trabajo Que dice que sin excepción alguna Todo el mundo tiene derecho A 15 días hábitos de vacaciones El indulio prooperario De esas señores No interpreten literalmente Porque aunque quede Hacer una norma constitucional En materia laboral Aplicamos el indulio prooperario Y tenemos que hacer esa interpretación Claro, en algunos momentos Nos va a servir también una norma literal Para beneficio de la clase trabajadora ¿Dónde está su asidero legal De esta interpretación En el derecho guatemalteco? En la ley del ordeno judicial Especialmente en su artículo número 10 Que le dimos lectura a la clase anterior En el artículo número 12 ¿Qué es lo que estamos hablando? Van a declarar nulas de pleno derecho Todas aquellas disposiciones Que contravengan Cualquier derecho mínimo De la clase trabajadora Ya sea en un contrato de trabajo O en cualquier disposición legal Interpretación analógica Esta interpretación procede Con base a la analogía O sea, un caso semejante Por eso nosotros muchas veces Cuando presentamos un memorial Hacemos verlo Le hacemos ver al legislador Que efectivamente nosotros estamos Que hay sentencias de la Corte De Constitucionalidad Estamos diciendo señores Ustedes deben de apretar Este caso es similar Apliquen por analogía Estas sentencias de la Corte De Constitucionalidad Le puse por ejemplo Un ejemplo De la Norgie Que no es tanto Lo que yo quería hacer Ver en ese ejemplo Si yo le preguntara a usted ¿Qué trabajo estoy ejecutando En este momento En la facultad? Muchos de ustedes dirían ¿Qué es el teletrabajo? No señor El teletrabajo no está Legislado en Guatemala El teletrabajo Fue un invento de alguien Y todo el mundo Entonces estamos con el teletrabajo No, no Avidal Martínez Se está llevando a cabo Su trabajo Desde su casa Esa es la palabra Que hemos de utilizar No que estoy efectuando El teletrabajo Si no está regulado Mi contrato de trabajo No dice que yo Celebre una institución Del teletrabajo Aparte Digo en Guatemala Está legislado El teletrabajo Como tal Como no Por lo menos Como una norma general Claro Posiblemente Ya hayan disposiciones En pactos colectivos En convenios En reglamentos Ya hayan del teletrabajo Pero como no Una norma general De aplicación En toda la República Interpretación auténtica Esta es la que emana O procede Del propio autor De la ley Vean Es decir Que la realiza El legislador En el caso De la sentencia Será la que hagan Los jueces En el caso De los contratos Los que hagan Las partes Y en el caso Del testamento La que haga El propio testador En consecuencia Debe entenderse Que la interpretación Auténtica Es la aclaración Que el propio Elijurra hace De la ley Dictada por eso Vean Esta es La del derecho Común La general Pero nosotros En materia laboral ¿Cómo la vamos a aplicar? Vean Que interesante En materia laboral No únicamente Los señores Diputados Del Congreso De la República Emiten disposiciones En materia laboral Un pacto Colectivo De condiciones De trabajo Lo celebra Patrono Y un sindicato De trabajadores Y es ley Profesional Así lo dice La ley Imagínense No emanó Del Congreso De la República Fue entre Un sindicato De trabajadores Y el patrón El reglamento Interior De trabajo Dice que Ese le corresponde Elaborarlo Al patrón No emana Del Congreso De la República La jurisprudencia La doctrina legal En materia laboral Que dice el artículo Cuanto aquel De la ley de amparo Le corresponde A la Corte De Constitucionalidad Y como eso Si se lo voy a evaluar Necesito Que alguien me lee El artículo Cuarenta y tres De la ley de amparo Ya lo leímos Pero hoy lo dejamos Definido Para efectos De esa ¿Qué me lo lee? Por favor Hola Buenas tardes Licenciado Artículo Cuarenta y tres De la ley de amparo Doctrina legal La interpretación De las normas De la Constitución Y de otras leyes Contenidas En las sentencias De la Corte De Constitucionalidad Sienta doctrina legal Que debe respetarse Por los tribunales Al haber tres fallos Contestes De la misma Corte Sin embargo La Corte De Constitucionalidad Podrá separarse De su propia Jurisprudencia Razonando La innovación La cual No es obligatoria Para los otros Tribunales Salvo Que lleguen A emitirse Tres fallos Sucesivos Contestes En el mismo Sentido Bueno A eso Por favor Mucho ojo Para recorrer El derecho Común Pues para no Confundirnos No lo vamos a hablar Ya lo hemos hablado En clase No lo vamos a repetir Acá Acuérdense Que ya son Cinco fallos Aquí son Únicamente tres Bueno Artículo 116 Esto pues Lo ya como definición De lo que estamos Hablando Precisamente De este tipo De interpretación Que es la que está Plasmada Por el legislador Dice el artículo 116 Del código de trabajo Tiempo de trabajo Efectivo Catherine Catherine Celeste ¿Cuál es tu tiempo Efectivo de trabajo En tu empresa? No es el tiempo Que tú trabajes Es el tiempo Que permanezcas A las órdenes Del patrón Por eso Yo sigo creyendo Que el tiempo De almuerzo Si almorzamos En la empresa Estás a llamada Catherine Si el patrón No estás a medio Comer Y tiene una emergencia Y te llama A eso significa Que estás a disposición Del patrón Aún en tu tiempo De comida Entonces No deberías contar Dentro de la jornada De trabajo El tiempo De comida Vamos Como este También es un Artículo Que se los voy a evaluar Lo vamos a leer Nuevamente Alguien me lo lea Como lo tengo acá Porque va a ser sujeto De evaluación Por favor ¿Quién lo lee? Licenciado Yo se lo puedo leer Pero Desde mi código ¿Estará bien? Está bien Está bien Rosario Perdón Adiós Gracias No hay problema Gracias Perdón Artículo 116 La jornada Ordinaria De trabajo Efectivo No puede ser Mayor de 8 Horas Diarias Ni exceder De un total De 48 Horas A la semana La jornada Ordinaria De trabajo Efectivo Nocturno No puede ser Mayor de 6 Horas Diarias Ni exceder De un total De 36 Horas A la semana Tiempo De trabajo Efectivo Es aquel En el que El trabajador Permanezca A las órdenes Del patrón Trabajo Diurno Es aquel Que se ejecuta Entre las 6 Y las 18 Horas De un mismo Día Trabajo Nocturno Es el que Se ejecuta Entre las 18 Horas De un día Y las 6 Horas Del siguiente Día La labor Diurna Normal Semanal Será De 45 Horas De trabajo Efectivo Equivalente A 48 Horas Para los Efectos Exclusivos Del pago De salario Se Exceptúan De esta Disposición Los trabajadores Agrícolas Y ganaderos Y los de las Empresas Donde Elabore Un número Menor De 10 Cuya Labor Diurna Normal Semanal Será De 48 Horas De trabajo Efectivo Salvo Costumbre Más favorable Al trabajador Pero Esta excepción No debe Extenderse A las Empresas Agrícolas Donde Trabajen 500 O más Trabajadores Eso Por favor Le pone Mucha atención Para efectos De examen ¿Qué Observación Vamos a hacer Acá? Que como Estamos Hablando Del indubio Prooperario Que coincidentemente Aquí dice Que son 45 horas Efectivas De trabajo A la semana Pero Nuestra Constitución Dice Que son 44 Vamos a Aplicar Lo que Dice La Constitución No Porque Es una Norma Constitucional No Porque Es una Norma Que más Favorece Al Trabajador Independientemente Que esté En la Constitución Reglas De Interpretación Del indubio Prooperario El Principal Fundamental El Principio Fundamental De la Interpretación En la Materia Laboral Es El Indubio Prooperario Y se Define Como Principio Generalmente El Derecho De Naturaleza Exegética Exegética Derivado Del Carácter Puitivo Del Derecho Laboral Ordena Ordena Interpretar La Ley En Beneficio Del Trabajador En Caso De Duda En Caso De Conflicto O En Caso También La Norma Que más Le Favorece Entonces No solo De Duda Sino Porque Una Norma Puede Cansar Duda Pero Si Yo Tengo Duda Que voy A aplicar Lo Que más Favorece Al Trabajador Conflicto De Normativo Si hay una norma En el Derecho Civil O en el Derecho Laboral Vamos a aplicar La que más Beneficie Al Trabajador Si hay una norma Diferente Entre la Constitución Y El Código Trabajo La que más Favorece Al Trabajador Pero También Puede Darse La Más Beneficiosa Si Existen Dos Leyes Vamos a Aplicar La que Más Beneficie Al Trabajador ¿Dónde Tenemos Regulado Este Principio En Artículo 106 De La Constitución Que dice Que en Caso De Duda Sobre La Interpretación O Alcances De Las Disposiciones Legales Reglamentarias O Contractuales En Materia Laboral Se Interpreterá En Sentido Más Favorable Para Los Trabajadores En El Artículo Número 15 Dice Los Casos No Previstos En Las Disposiciones Legales ¿Cómo Lo Vamos a Interpretar? Primero De Pero ¿Qué pasa En Conflicto Con Las Leyes? Tenemos Otra Ley Otra Normativa De Otra Materia Artículo 16 En Caso De Conflicto Entre Leyes De Trabajo De Predicción Social Con Las De Cualquier Otra Índole Deben Predominar Las De Trabajo Y Predicción Social Y Entre Ellas Entre Trabajo Y Predicción Social No Existe Prevenencia O sea No Existe Una Superior A Otra Y El Artículo 17 Que Dice Que Debe Resolverse Siempre A Favor Del Trabajador Claro En Consonancia Con La Parte Social Eso Es lo Que Dice El Artículo 6 Aquí Les puse Un Ejemplo Vean El Artículo 153 Del Código Trabajo Regula Que La Lactancia Son Diez Veces Y Que Corren A Partir Que La Madre Trabajadora Regresa A Trabajar Sin embargo El Reglamento Para El Período De Lactancia Que Es Una Ley Derecho Positorio Vigente Dice Que El Descanso Comienza A Regir A Partir Del Momento Del Parto Que Ley Vamos A A A Trabajar El Código Trabajador Trabajador Es Que Más Beneficia A Trabajadora Allá Es Cuando Regresa Y Aquí Es El Momento Del Parto La Constitución Política Se Dedica Nada más A Indicar Que Es Un Período Extraordinario Descanso Dos Periodos De Descanso Dentro De La Misma Jornada Ustedes Saben Que Ahora Casi Está Resuelto Que La Madre Tiene La Decisión Si Las Toma Las Dos Hora En La Tarde Y Es Lo Que Tiene El Derecho La Mujer Trabajadora Ya Terminamos Con Induyo Ya Terminamos De La Interpretación Vamos A La Integración En Sistema De Interpretación En El Artículo 17 Es Claro Que Es Interpretar Y Como Se De Interpretar El Interés De Los Trabajadores En Armonía Con La Conveniencia Social Pero Que Dice El 326 Vean Posiblemente Nosotros No Tengamos Una Disposición Procesal Para Aplicar A Un Caso Determinado Entonces El Artículo 326 Del Código De Trabajo Nos Permite Aplicar Las Disposiciones Del Código Procesal Civil Y La Ley Del Olimo Judicial Voy a Pedir Por favor Ceren Pueda leer Lo Que Está En Pantalla Artículo 17 Código De Trabajo Y 326 Por favor Artículo 17 Código De Trabajo Para Los Efectos De Interpretar El Presente Código Sus Reglamentos Y Demas Leyes De Trabajo Se Debe Tomar En Cuenta Fundamentalmente El Interés De Los Trabajadores En Armonía Con La Conveniencia Social Artículo 326 Del Código De Trabajo Cuando 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 Contrarien El Texto Y Los Principios Procesales Que Contiene Este Código Se Aplicarán Supletoriamente Las Disposiciones Del Código Procesal Civil Y Mercantil Y De La Ley Constitutiva Del Organismo Judicial Subiere Omisión De Procedimientos Los Tribunales De Trabajo Y Previsión Social Están Autorizados Para Aplicar Las Normas De Las Referidas Leyes Por Analogía A Fin De Que Pueda Dictarse Con Prontitud La Resolución Que Decida Imparcialmente Las Pretensiones De Las Partes Bueno Estamos Ahí Entonces Supletoriamente Podemos Aplicar La Ley O sea El Código Procesal Sin Mercantil Y La Ley De Red Judicial Bueno Ahora Si Vamos A Tener Un En General Métodos De Interpretación Jurídica Al Derecho Común Aquí Vamos A ver Cuántas De Qué Maneras El Derecho Común Interpreta La Ley Vamos A ver Una Interpretación Gramatical Vamos A ver La Diferencia Entre La Gramatical Y La Literal Vamos A ver Que La Literal Tiene Sus Divisiones En Histórica Y Sistemática Y Luego Vamos A ver La Siguiente Que La Sistemática La Histórica La Genética La Teológica La Corte Alternativa Del Derecho Y La Analogía Extensiva Estas Son Del Derecho Común Que Es Importante Conocerlas Vamos Vamos A ver La Parte Científica De Estas Interpretaciones Porque Como Estudiantes Derecho Y Especialmente Si Queremos Aplicar El Derecho Del Trabajo Interesante Conocer Estas Porque Una Se Pueden Contradecir Con El Principio Pro Operario Pero Otra Nos Va a Servir Para Un Mejor Conocimiento Vamos A ver Cada Una De De Manera Ligera Por favor Esta Parte Como Es Un Poco Peridiosa Entonces En medio De eso Voy Haciendo Preguntas Que Quiero Que Estudamos Para El Privado Para El Perdón Para El Día Lunes Si Buenas Derecho Una Duda En La En El Artículo 326 Que Proyectó Hacía Referencia Al Código Procesal Civil Y Mercantil ¿Verdad? Correcto Si Correcto Es Que Me llama La Atención Porque El Código Que Compré Tal Vez Está Desactualizado No Tiene Diferente Ese Artículo Pero Hace Referencia Al Código De Enjuiciamiento Civil Y Mercantil Buenísimo Fernando También Eso Lo Cambiamos Ya No Existe Actualmente De hecho Si miran La Ley A la Ley Constitutiva Del Organismo Judicial Ya Sabes Que Esas Fueron Modificadas Buenísima Observación Como estos Todo lo Tenemos Por favor Es el Código Provisional Civil Y Mercantil Y Actualmente También La Ley Del Orden Judicial Fíjate Fíjate Fernando Que Eso Lo Difícil Va De Que Por ejemplo Una vez Hice Alguna Propuesta Alguien Del Congreso Le Dice Yo Miren Ustedes De Tanto Personal Que Acá Porque No Mantienen Los Códigos Actualizados Aún Con Estas Observaciones Que Estamos Viendo Hoy Como Tú Estás Indicando Porque Fíjate Vos De Que Si No Te Explicamos Ahorita No Lo Aprender Ahorita Con Nosotros Imagínate Luis Hernando Que Nosotros Estemos Anotando Y Diciendo Leyes Que No Existen Lo Que Yo Les Decía A Ustedes Que Usted Está Enviando El Contrato De Trabajo Al Departamento Administrativo Trabajo Pero Eso es lo valioso De estar En clase Que Pueda Aprender Decime Luis Hernando Si Perdón Si Me llama La Atención También Porque Por 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 La Ley De Amparo En Un Código Que En Un Curso Que Vamos Anteriormente Hace Referencia En Unos Artículos A Unas Figuras Que Ya No Existen Pero Hay Un Auto Acordado Entonces En Esos Autos Acordados Ya Se Hace La Referencia Actual A Esas Figuras Si Si Fíjate Que Nosotros No Nos Ha Dado Tiempo Por Muchos Motivos Si Quiere Cazar Pero Queríamos Por ejemplo Tenemos Un Grupo Ahí Que Se llama Academia de Derecho Laboral Y Ya Había Comenzado A Trabajar Pero No He Podido Terminar Por Lo Menos De Actualizar Un Código Yo Ese Código Lo Voy A Poner Para Fines Académicos Porque Tampoco Yo puedo Modificar Lo Que El Legislador No Ha Cambiado Pero Yo Si Quiero Quitar Imagínate En el Artículo 2 Que Habla del Artículo 119 De La Constitución Creo Que La Del 56 Pero Como Nadie corrige Actualmente Es el 108 De La Constitución Política de la República Guatemala Pero Si Nosotros No Tenemos Esos Cuidados Ya Imagínate El Momento De Litigar Que Estemos Es Peligroso Por eso La Importancia De La Academia Pero Vamos A Continuar Vean En Medio De Todas Estas Para Que No Se Vuelva Tedioso Yo Voy Haciendo Algunas Análisis De Algo Quiero Que Estudien Para El Día Lunes Vamos A ir Viendo Primero Vamos A la Introducción Vamos A la Introducción Interesante Entre Lo Conocer Estos Aspectos Generales Del Derecho Común Para Que Nosotros Entendamos Bien La Interpretación Intubio Properario Vamos A Levantar Tres Personas Hay Que Me Vienen A Leer Voluntarios Carlos Dina Diego Y Vicky Estamos Y Jorge Bueno Vamos A Comercer Entonces Con Carlos Después Seguye Dina Después Seguye Diego Después Seguye Vicky Y por Último Jorge Vamos Pues El Primero Carlos Solo Lo Que Está Subrayado Buenas Tardes Licenciado Y Compañeros Dice Uno Introducción El Método Es el Conjunto De Pasos A Seguir Para Alcanzar Un Determinado Fin El Camino Que Se Traza Para Lograrlo Actuar Metódicamente Permite Saber Lo Que Se Busca El Fin Que Se Trata Alcanzar Y Conocer La Mejor Manera De Lograr El Objetivo Propuesto Por Por La Vinculación Que Existe Entre Método Y La Técnica Es Frecuente Que Se Les Equipare Sin Embargo Como Lo Apunta Rafael Bielsa Hay Una Diferencia Conceptual Entre Uno Y Otra Pues El Método Es El Camino Elegido Para Realizar Una Tarea O Una Obra En Tanto Que La Técnica Es El Instrumento De Elaboración O Realización Vamos A ver Entonces Vean Lo Claro Entre Método Y Técnica Si Sigamos Esta Es Última Parte Final Hablando Del Método Y La Técnica Esa Es La Trascendencia Que Tienen A Labor De Interpretación De Las Normas Y De Los Actos Negociables Los Métodos Respectivos La Gran Utilidad Que Desempeñan Los Métodos Tradicionales De Interpretación Es La De Contribuir A Una Argumentación Y Motivación Jurídica Mucho Más Sólida Y Profunda Cuando Se Sustenta Determinada Decisión Judicial O Posición Dogmática Respecto Al Sentido De La Norma Jurídica Toda Sentencia Judicial O Un Procedimiento Científico Sobre La Ley Descansa En La Racionalidad Del Planteamiento Que Solo Puede Compartirse Y Llegar Al Consenso Si Es Consecuencia Del Empleo De Los Métodos De Interpretación Bueno Ahí Estamos Ahora Vamos a Ver Ya La Interpretación Gramatical Tenemos Un Apunte General Pero 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 Vamos A V Cuál Es La Diferencia Entre La Gramatical Y La Literal Como Estamos Hablando Que Vamos A Ir Viendo Yo Necesitaría Se Recuerdan Que Hemos Visto Nosotros Esto Es Para Examen Que Hemos Visto Nosotros De Los Menores De Edad Cuéntenme ¿Qué Hemos Visto En Clase Que No Pueden Trabajar Los Menores De 15 Años Muy Bien Sus Horarios De Trabajo También Son Diferentes A Los De Un Mayor De Edad Bueno No Pueden Ser Horarios No Que Solo Pueden Trabajar Diurno No Pueden Trabajar En Lugares Donde Se Extendan Bebidas Alcohólicas Muy Bien ¿Qué Más No Pueden Exponer Su Integridad Física Muy Bien No Pueden Trabajar Horas Extras No El Acuerdo Gubernativo 260 2019 Del Ministerio Del Trabajo Que Pueden Pertenecer A un Sindicato Pero No A una Junta Directiva Si Muy Bien Que Su Jornada Solo Es De Una Hora Diaria Si A la Semana Si No Está Málic No Estamos Cerca Pero Como Dice Estamos Cerca Pero Estamos Lejos Siete Horas Diarias No Pueden Trabajar Las Extras ¿Qué dice Bueno El artículo 148 Están Las Prohibiciones Que Ya Dijeron Si Pero En el 149 Leímos Vamos A ver La Pregunta ¿Qué Pasa Si Yo Digo Que Marlene Yabac Tiene 15 Años De Edad Y Vamos A ver Y Diego Es El Patrón ¿En Cuánto Se Reduce La jornada De Trabajo Si Ya Tiene 15 Años Una Una Hora Y Si Tuviera 16 Estamos Seguros Mejor Leamos ¿Qué Dice El artículo 149 Esto Es Repaso El examen Aparte Que El Amablemente Los Invitó Para El día Domingo A las Siete De la Noche ¿Por qué No tiene Ahí Porque Así Yo para Ir Batando El Estrés Artículo 149 La jornada Ordinaria Diurna Que indica El artículo 116 Párrafo 1 Se debe Disminuir Para los Menores De edad Así Inciso A En una Hora Diaria Y en 6 Horas A la Semana Para los Mayores De 15 Años Ah bueno Entonces si tiene 16 ¿Cuánto es Lo que se tiene Que reducir? Una hora Igualmente Ah bueno Ah entonces A la De vez Y si tiene 15 ¿Una hora? ¿También Lick? No Mira el siguiente Inciso Son 12 horas Lick Son 12 horas Dos horas Diarias Mucho ojo Dos horas Lick Ahí estamos Vamos Vamos a ¿Qué más De los menores? Para tu montón ¿Pueden Pueden Pueden Recibir Sus salarios Ellos Tienen Que Sus Papás Ellos Pueden Recibir Tus Salarios Y Pueden Disponer De Él ¿Pueden No Pueden Ingenuar Su Contrato De Trabajo Sí Pueden Hacer En Artículo 31 Del Código De Trabajo Qué Verdad Dina Estás Hecho Un Fenómeno Vamos Ahora Pues Vamos a ver Que la gramatical Y la Literal Son cosas Diferentes En este Tratadista Alguien que nos Apoye Quien seguía Dimos Cinco Nombres Por Por favor Con gusto Licenciada Diversos Métodos Interpretativos Interpretación Gramatical O Literal Este Método Denominado Por Algunos Como Exegético Se Propone Encontrar El Sentido De Una Norma O De Una Cláusula En El Texto De Las Mismas Es decir A Partir De Su Literalidad Se Atribuye Un Significado A Los Términos Empleados En La Redacción Por El Legislador O Por Los Contratantes Con Ayuda De Las Reglas Gramaticales Y Del Uso Del Lenguaje Se Indaga El Significado De Los Términos En Que Se Expresa Una Disposición Normativa Dicho Significado Suele Coincidir Con El Lenguaje General Empleado Por Los Miembros De La Comunidad Aunque En Ocasiones Es Menester Atender Al Lenguaje Técnico Que Utiliza La Norma Jurídica Bueno Esta Es Literal Y Gramatical Por ejemplo Literal Tiene Dos Variantes Puede Ser Literal Restrictivo Y Puede Ser Extensiva También Tiene Instrumentos De Razonamiento Y Argumentos Lingüísticos Y En Los Argumentos Lingüísticos Vamos A Dimensión Semántica Y Sintáctica O Pragmática Pero Vamos A Ver Dos Definiciones Y Sus Diferencias Entre La Gramatical Y La Literal Continuamos Dima Con gusto La Interpretación Gramatical Imprescindible Porque Busca El Significado De Un Determinado Lenguaje Jurídico Presenta El Siguiente Problema Ante La Posibilidad De Otorgar A Una Palabra O A Una Expresión En Un Sentido Literario Individual U Otro Que Vaya Acorde Al Contexto En Que Se Contiene ¿Cuál Debe Preferirse? Vamos A ver Ahora La Literal La Interpretación Literal No Siempre Se Reduce A Otorgar Un Significado A Partir De Lo Que Gramaticalmente Expreso Un Texto Ya Que Precisamente La Necesidad De Interpretarlo Surge De La Ambigüedad O Confusión Que Presenta Su Redacción O Sencillamente De La Controversia Que Sobre Su Arcance Se Plantea Dada La Multiplicidad De Significados Que Puede Tener Un Texto Su Interpretación Puede Presentar Como Variantes La Interpretación Restrictiva Y La Interpretación Extensiva Si Sigo Si por favor Después La Siguiente Person Con gusto La Interpretación Restrictiva Que Constriñe El Alcance Normativo De Una Disposición Para Aplicarla A Casos Específicos Y Limitados Como Enseña Rojas Amandi Puede Entenderse En Varios Sentidos A La Interpretación Que Trata De Respetar La Voluntad Del Legislador Y Su Texto De La Manera Más Fiel Posible De La Que Acota El Significado De Los Términos Del Texto Legal A Menor Ámbito Material De Validez Posible Y La Reducción De La Letra De La Ley A Su Significado Más Seguro Y Aceptado Por Todos O Por Muchos Por Igual En El Ámbito De Los Especialistas Del Derecho La Interpretación Extensiva En Cambio Consiste En Ampliar El Significado De Un Texto Para A A A Situaciones Que No Se Encuentran Comprendidas Claramente En Los Términos Literales De La Norma Bueno Entonces Dice La Interpretación Literal En General Tiene Diversos Instrumentos Para Realizarla Que Implican Un Razonamiento Más Allá De La Simple Lectura Por Eso Dice Tenemos Argumentos Lengüísticos Que Invoca El Lenguaje En Sus Diferentes Dimensiones Sea Semántica Sintáctica O Pragmática Veamos Que La Semántica Por Favor A Ver Si Cambiamos Quien Nos Va A Yolico Por Favor Gracias La Interpretación Semántica Se Ocupa El Sentido De Las Palabras Comprendidas En El Texto Y Las Palabras Perdón Si La Palabra Presenta Diferentes Aceptaciones Perdón Acepciones La Misión De La Interpretación Es Optar Por El Significado Habitual Y Concreto Del Vocablo De Los Diversos Que Puedan Tener Tomando En Cuenta También Los Usos Lingüísticos Del Termin Así Como De Su Probable Acepción Específica En El Lenguaje Jurídico Bueno Vamos a tener la sintáctica Sobre el primer paro La Interpretación Sintáctica Se ocupa de encontrar el sentido de un enunciado completo en su construcción con arreglo a la relación que guarda entre sí el sujeto y el predicado El carácter adversativo Concesivo Disyuntivo Copulativo Etcétera De los De las conjugaciones La colocación del pronombre o del adverbio Etcétera Muy bien Y Veamos hoy Bueno, ahí dejémoslo Solo otra pregunta Como vamos a ir reposando una vez Cuando hablamos nosotros de la historia del derecho del trabajo En torno a la parte del constitucionalismo ¿Se recuerdan las tres constituciones que vimos? Estamos reposando para el examen La de México La de Francia, creo Francia, 1848 Y México, 1817 La de Alemania No Sí, en Alemania En Alemania Estamos bien Muy bien Me parece muy bien Se recuerdan que La de Francia, 1848 Tenía como principios económicos La de Alemania, la Weimar Tenía Como vida económica Y México ya lo tenía Principalmente como un capítulo social Esa es la gran diferencia que se tiene Veamos Diego Continuemos aquí con la interpretación sistemática Los dos primeros párrafos Por favor Muy bien Esta interpretación es la que busca extraer Del texto de la norma Un enunciado cuyo sentido sea acorde Con el contenido general del ordenamiento Al que pertenece Procura el significado Atendiendo al conjunto de normas O sistema del que forma parte Un precepto o una cláusula Deben interpretarse No de manera aislada Sino en conjunto con las demás Con los demás preceptos O las cláusulas Que forman parte del ordenamiento O del negocio en cuestión Bueno Miremos Aquí una partecita todavía De esta De esta Aquí Déjame esta parte final Es precisamente El principio de la interpretación sistemática El que inspira La disposición Según la cual Las cláusulas De los contratos De Deben interpretarse Las unas Por las otras Atribuyendo a las dudosas El sentido que resulte Del conjunto de todas Bueno Ahí estamos Ahí terminamos con Diego Veamos hoy la histórica Esta sí quiero que me ponga atención Para efectos de examen ¿Quién está después De leer después? Yo, licenciado Por favor Vicky Interpretación histórica La interpretación histórica Estudia los contextos anteriores Que puedan influir En el entendimiento Actual De las normas Como afirma Larenz A veces Las perspectivas Gramatical O Sistemática Dejan abiertas Ciertas interrogantes Que se reducen A la pregunta ¿Qué quería el legislador Al crear la norma? Con ello Llegamos al elemento Histórico De la interpretación El cual Ha de tenerse En cuenta Al averiguar El sentido Normativamente Decisivo De la ley Bueno Vamos a ver Entonces Esta Esta se divide en dos En estática Y dinámica Vamos cuál es la estática Y cuál es la dinámica Por favor La interpretación La interpretación Estática Es la forma Tradicional O usual De entender Una institución O figura jurídica Aunque el legislador Elabore Nuevas normas Se entiende Que su intención Es no Apartarse Del espíritu Que tradicionalmente Ha informado La naturaleza De la institución Jurídica Que actualmente Ha regulado Ante la duda Sobre el significado De un enunciado El juez Justifica su solución Argumentando Que esa es la forma En que tradicionalmente Se ha entendido La regulación La interpretación Dinámica O evolutiva Consiste en tomar La historia De las instituciones Jurídicas Como una tendencia Hacia el futuro Con carácter Progresista Como un proceso De cambio Continuo En evolución O como un proceso Irregular Con rupturas Y cambios En las circunstancias Que impiden Entender Las reglas Actuales Con los criterios Proporcionados Por regulaciones Y derogadas Bueno Ya estamos ahí Yo creo que todavía Bueno Ahí estamos bien Otra Eh bueno Eh ya les dije Los considerandos Por favor Me le ponen Mucha atención Lo que vieron Con el licenciado Ala ¿Sí? Vamos a ver ¿Qué tiempo Tenemos nosotros Cuando le damos Un contrato De trabajo ¿Qué tiempo Tenemos para enviar La copia Ahora es electrónica Al ministerio Trabajo ¿Qué plazo Tenemos para poder Los primeros Dos meses De cada año Licenciado No Ese es un Ese es un informe Que hay que enviar Es una reforma Que hubo En el código No pero Elaboraste pues Diego Diego y Y Gema Hicieron un contrato De trabajo Diego es el patrón ¿Qué tiempo Tiene Diego De cumplir Con el código De trabajo De enviar La copia A la dirección A la dirección general De trabajo 30 días ¿No son 30 días? ¿Cuántos días son? ¿Qué es el artículo? Lo vimos Artículo 28 Licenciado Son 15 días Entre los 15 días Posteriores ¿A qué dependencia? A la dirección general De trabajo Dirección general De trabajo ¿A dónde? Dirección general De trabajo Dirección general De trabajo Ah bueno Ahí estamos Entonces tenemos El nombre correcto Porque el otro Ya no existe ¿A quién Le damos Como tercero Para leer? Aquí me va a ayudar A leer ¿Qué pasó Con los compañeros Delegados? El lic A mí me dijo Pero me dijo Que Jorge De Jorge De Jorge 2.4 Ah ok Interpretación genética Esta interpretación Se sustenta En las causas Que originaron El surgimiento De la ley O del contrato Pues es obvio Que ni una Ni otro Se generan De la casualidad Y sin un contenido Motivador específico Sí Seguí aquí Seguí esta parte Es decir El argumento genético Consiste En definir El origen O gestación De una norma O negocio Para cuya explicación Se consideran Los trabajos Los trabajos Preparatorios Debates Parlamentarios Dictámenes De las condiciones La exposición De motivos O En su caso El modo En que se han Se han comportado Las partes En el proceso O en relación Al contrato celebrado El intérprete Otorga Significado Jurídico A la estipulación En base A ciertas Expresiones O comportamientos O propósitos Que son Relevantes En el caso Es Sigolix Bueno No Vamos a estar ahí Sigamos Con la Teoleológica Tenemos Apoyación Continuamos Con Jorge Si quiere yo Sigolix Por favor Esta interpretación Consiste en Atribuir Significado A una norma O a una Cáusula Atendiendo A la finalidad Del precepto O del pacto Pacto El legislador Que lee A la ley O las partes Que celebran El contrato Se proponen Uno o varios fines De los cuales Las normas O las Cáusulas Son un medio Por lo que La interpretación Debe realizarse Teniendo en cuenta Esos fines O propósitos Buscados Bueno Ahí estamos Entonces Esta tiene Otra parte Final De esta Parte final Con motivo Con motivo De que El método De 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 Encontrar La Finalidad De Una Norma O Convención Hay quienes Lo estiman Distintivo De La Escuela De La Correspondencia Finalista En tanto Que otros Lo vinculan A la Escuela De La Correspondencia De Intereses De 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 Vamos A Otra Pregunta Se Recuerda Que Cuando Vimos Nosotros La historia Inicial Del Derecho el trabajo hablamos del salvajismo, la barbaridad y la civilización, ahí lo tienen pendiente, también quiero que tengan pendiente todos los principios que eran con el ciudadano vamos a ver se recuerda la base legal si yo contrato a un menor de 15 años y hablamos de que hay una pena contenida en una norma que es el 156 bis, de que código es una sanción con pena y con multa código penal muy bien muy bien muy bien disculpe, ese artículo es el 56, ¿no? si bueno, continuemos interpretación acorde al uso alternativo del derecho ¿quién más nos ayuda? yo licenciado, buenas tardes buenas tardes interpretación acorde al uso alternativo del derecho aunque el uso alternativo del derecho es una teoría interpretativa ahora se alude al método que la misma propone en la tarea hermenéutica en virtud de que según esta postura interpretativa se busca privilegiar en el plano judicial los intereses y la práctica de aquellos sujetos jurídicos que se encuentran sometidos o dominados la interpretación debe adoptar carácter restitutorio y de emancipación dentro de una política jurídica o judicial ya permitida por las posibilidades del mismo ordenamiento legal para evitar así el personalismo o el voluntarismo del intérprete muy bien luego vamos con la analógica o extensiva ¿quién más nos ayuda? por favor Carlos si quiere continúo licenciado por favor Lígan porque perdón Lígan no me escucha interpretación analógica o extensiva aunque parezca un contrasentido vincular a la interpretación con la integración en realidad no se trata de confundir ambas figuras sin dejar de tomar en cuenta que para autores como Flores Mendoza la integración jurídica es parte subsidiaria de la interpretación jurídica lo que sucede es que la analogía que permite trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro a otro caso distinto no regulado por el ordenamiento jurídico pero que es semejante al primero tiene una concepción tradicional según la cual es permitido colmar colmar lagunas con base en la identidad de razón la aplicación analógica pero también se le ha otorgado el carácter de procedimiento interpretativo la explicación analógica que consiste en que el juez explica una disposición de significado incierto pero presente en el ordenamiento a la luz de otra disposición no equivoca o menos equivoca invocando la analogía de las dos precisiones bueno déjame ver creo que el último párrafo aquí bueno esta esta que vimos ahora tiene tres análisis al respecto entonces hoy si le voy a pedir el favor yo vamos a ver quién nos vamos a ver alguien que no nos ha ayudado nunca quién se apunta Clara quien más Efer quien más y estamos con Rosalia no Rosalia nos ha ayudado estamos con Antony con Antony entonces estamos con estos comenzamos con Clara la primera inciso A dice esta analógica o extensiva tiene diversos instrumentos veamos el primero con Clara muy bien el argumento extensivo el cual asume que si el legislador ha regulado expresamente un supuesto de hecho quiere reservar el mismo tratamiento para todos los supuestos esencialmente semejantes al primero porque el sistema jurídico requiere que las situaciones similares obtengan igual trato el legislador ha resuelto todos los casos jurídicamente relevantes siendo tarea del juez descubrir su regulación entre los enunciados explícitamente dictados pues el juez se mantiene como aplicador de las normas que le proporciona el legislador que es el único que puede crear el derecho bueno vamos con el número 2 ok el argumento a fortiori el cual según G. Tarello es un procedimiento por el que dada una norma jurídica que predica una obligación u otra calificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos se debe concluir que también es válida otra norma que predique la misma calificación normativa de otro sujeto o clase de sujetos que se encuentren en situación que merecen con mayor razón que el primer sujeto o clase de sujetos la calificación que la norma dada establece para el primer sujeto o clase de sujetos bueno y dejamos levanto en la última léete el C con los tres argumentos que están ahí claro licenciado el argumento a partir de los principios los principios generales del derecho se pueden utilizar como argumentos para la integración e interpretación del derecho en el primer caso los principios son utilizados para colmar lagunas de ley respetando así el mandato legal de dar solución a todos los casos jurídicamente controvertidos en el segundo son utilizados con una finalidad interpretativa esto es ante la pluralidad del significado de un enunciado se optará por aquel que mejor se ajuste a lo establecido por el principio es decir a los enunciados dudosos se le atribuyen significados que coinciden con la voluntad del legislador la razón es que el sistema jurídico es coherente no sólo en cuanto sus preceptos son consistentes sino en cuanto sus normas responden a criterios o principios inspirados comunes Ricardo Guastini ubica esta interpretación en lo que denomina la interpretación creación que consiste en atribuir a un texto un significado nuevo no comprendido entre los significados identificados por la interpretación conocimiento y o deducir del texto las normas llamadas implícitas por medios pseudo psicológicos es decir por unos razonamientos no deductivos y pues no apremiantes por ejemplo por el argumento analógico ahí estamos bueno ya con eso terminaríamos hasta aquí el punto que vamos a evaluar vamos a seguir preguntando para hacer un repaso la pregunta otra pregunta ¿sí? ¿qué edad debo tener yo para jubilarme en el Instituto guatemalteco de seguridad social? ¿cuál es el año? 65 años 65 65 65 60 años bueno te quiero una certeza una seguridad usted el otro día de clase mencionó que era de 60 para arriba 60 no para arriba 60 años pero son 60 años ¿y si yo me quiero jubilar del estado? ¿de 50? y con 10 años de servicio ¿y si yo tengo de 20 años y si me quedé ¿cuánto de edad? uno uno por uno uno por uno uno por uno si yo tengo 20 años en el estado ¿a qué edad me puedo jubilar? ¿a cualquier edad? no pero por ti pero Brandon levantemos la mano Brandon a cualquier edad licenciado cuando tiene 20 años de ejercicio laboral muy bien 50 años pero tiene que tener 10 años de ejercicio laboral muy bien licenciado una consulta ahí también entran las instituciones autónomas y si si estás pagando el famoso montepillo si clases pasivas ah si entonces si entra gracias bueno y si yo soy adulto mayor para tener derecho al aporte económico ¿qué edad va a tener? 65 65 ¿qué dice Lilian? 65 años ¿qué dice ¿qué dice William? 60 60 dice Karina según lo que tengo acá es de 65 años 65 Karina bueno vamos a ver ¿qué diferencia hay entre bueno un gerente de una empresa que es un intermediario o un representante del patrón representante 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 ¿qué diferencia hay entre un entre un representante del patrón y un sustituto? ninguna licenciado porque son o sea siempre está representándolo miremos ¿qué dice el código? ¿cuál sería el artículo? perdone es el artículo levanten la mano compañeros Lick disculpe ¿cuál era la pregunta? diferencia entre un representante del patrón y un intermediario del patrón ah la diferencia la diferencia es de que el representante trabaja en sí para el patrón mientras el intermediario contrata el servicio de uno o de más personas para que trabajen al patrón pero en sí el intermediario no trabaja para el patrón por eso está en el 351 los trabajadores de confianza de representación de dirección otra pregunta en materia laboral solo el congreso crea leyes o puede patrón o trabajador crear leyes el patrón y los sindicatos ese es en los pactos colectivos de condiciones de trabajo y los convenios colectivos el patrón puede elaborar su contrato su reglamento interior de trabajo todas esas normas y se ven no las elaboró el congreso por ejemplo el pacto colectivo es ley profesional o sea es una ley aplicable solo a la empresa no es generalizado solo a la empresa pero eso no lo hizo el congreso es un asunto que celebraron entre sindicatos de patronos y patronos igual sucede en un convenio colectivo solo que en el convenio también pueden ser trabajadores colegados o bien sindicalizados el reglamento interior de trabajo pero también no puede ser únicamente lo hace el patrón no lo hace el congreso y son disposiciones legales que aplican en principio indubio prooperario lo que más favorezca el trabajador y es ley vigente positiva en determinadas empresas estamos vamos a ver por donde estamos cuando hablamos cuando hablamos que no se les olvide que nosotros venimos del sistema feudal hablamos de las corporaciones de artesanos entramos al proceso de la industrialización y aparecen las coaliciones reprimidas por dos leyes el edicto de turbos y las leyes de pelear también el código el código penal francés tenía penas hasta la pena de muerte precisamente para refirme a la clase de trabajador también hablamos que en 1916 en 1916 en 1916 también un decreto en méxico que un año antes de que se promulgara la constitución de 1917 donde se recuerda que este señor había sacado había elaborado un decreto donde por ejemplo la huelga y las normas de trabajadores eran la sanción era la pena de muerte bueno vamos a ver otra cosa por acá déjenme ver el artículo 43 ya lo leímos de la ley de amparo sí leámoslo otra vez porque quiero que eso le ponga mucha atención lo leo licenciado artículo 43 doctrina legal la interpretación de las normas de la constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la corte de constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber tres fallos contestes de la misma corte sin embargo la corte de constitucionalidad podrá separarse de su de su propia jurisprudencia razonando la innovación la cual no es obligatoria para los otros tribunales salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos contestes en el mismo sentido muy bien entonces si se dan cuenta la jurisprudencia de la corte también aunque no es el congreso pero está determinando puntos de ley también crea doctrina legal en materia laboral acuérdense que el derecho común son cinco fallos aquí son únicamente tres y bueno cuando hablamos de la historia hablamos del proceso de industrialización que estábamos hablando aparecen los sindicatos pero antes de eso estaban por ejemplo estaban los colegios romanos por ejemplo y pues hablamos de las de las guildas romanas hablamos de todo eso por favor le ponen atención y la última pregunta los días domingos cuántas horas o los días festivos así lo dice el código en que les llaman dice pero el código le dice así o días de asueto cuántas horas adicionales tiene que descansar la traje de casa particular seis horas en total entonces son diez horas a partir o sea entre la noche y la mañana de cada día ocho para dormir y dos para alimentos para comer bueno jóvenes vamos a dejar hasta ahí el día de hoy el día del examen son treinta preguntas mejor si traen marcadores porque es para marcar y yo les doy la pregunta y les doy una vez en selección última tres respuestas para que usted ya pueda marcar ahí todo lo que viene en el examen lo vimos en clase todo no hay una sola pregunta que no le vean creo que les vi muy bien que les vi muy bien y pues desea les el mejor de los éxitos el día lunes por favor tranquilos no vamos más allá no código no la pregunta es directa y es no es necesidad de usar código ni menos chivos el chivo es penado de acuerdo al código francés si licenciado una consulta la huelga o como el decreto que sacó el mexicano en 1916 así de que el chivo no se vale no tendría no mejor si el marcador marcador como que sobresalte el famoso amarillo aquel marcador que tenemos como parte que yo le doy tres respuestas la pregunta y tres respuestas mejor si es un marcador para que esté bien visible para calificar un color amarillo por ejemplo y si no tiene pues con lapicero un resaltador es la palabra un resaltador amarillo pero si no tiene lo puede hacer con su lapicero usted conmigo no tiene si está comprando nada sino que de acuerdo a sus posibilidades el material ya lo subimos William ya está el material ya está bueno un fuerte abrazo y desearles el mejor de los éxitos el día lunes que nada los detenga va a estar tranquilo no tenga pena son 15 personas las que nos pueden ayudar a cuidar así es de que por lo menos por lo menos por lo menos así de que el cuidado va a ser personalizado los amamos tantos que vamos a poner por cada 5 alumnos alguien que los cuide ese es el cuidado no se preocupe Lee quería decir algo antes de cerrar si Lee perdón de buena noche solo para estar claros el día lunes que toca examen es a las 5 y media en horario de clase 6 en punto de 6 a 7 ya lo publicamos de 6 a 7 muchas gracias Lee y perdón un abrazo buenas noches Gracias.